Para mí es un privilegio poder informar los números que tenemos hoy por hoy en Atención Ciudadana. De las casi 80 mil peticiones, hoy por hoy tenemos 79 mil 72 peticiones. Tenemos resuelta el día de hoy 61 mil 757 peticiones. Aquí definitivamente estamos hablando de un número importante y quiero irme por pasos. El primer paso es primero agradecerles, Jessica, a ti y a todo el auditorio, el tema de la conciencia ciudadana. Tenemos que tener el punto de generar nuestros reportes, generar nuestras peticiones, aquellas sugerencias que tengamos para el municipio a través de nuestros servicios. Primero que nada es la ventanilla presencial que tenemos aquí en la presidencia municipal de 8 de la mañana a 8 de la noche. Contamos con el 072 que está de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Y también tenemos algo muy importante que son las redes sociales. Gracias a esto, la conciencia ciudadana que hemos generado, hemos podido soportar aquellas situaciones que se generan en la ciudad. Mucha gente puede decir y lo está diciendo, saltillo está lleno de baches, saltillo no funcionan las lámparas, pero no estamos generando este tema de conciencia. Si nosotros levantamos el teléfono o acudimos ante las instancias correspondientes, estoy seguro que esas situaciones van a mejorar. Hoy por hoy, por ejemplo, entre casi 80 mil peticiones están trabajando en estos días cerca de 8 mil. Gracias.